... ...caña de lomo, es uno de los embutidos más conocidos... ...uno de los productos del ibérico que más nos gustan... ...y sobre todo ahora que llegan las fiestas navideñas... ...vamos a explicar qué es la caña de lomo, de dónde sale... ...cómo se corta para que esté buena... ...y cómo notar simplemente por el tacto si está buena. A diferencia del jamón, que yo siempre soy defensor de que el jamón debe ser muy finito... ...yo te hablo siempre desde mi punto de vista... ...la caña de lomo debe ser un grosor intermedio... ...o sea, ni se borda, ni se fina fina... ...en este caso nosotros necesitamos masticar y tratar la textura de la caña de lomo... ...para poderle sacar también todos los sabores... ...brindamos por todos ustedes, por unas buenas navidades... ...que se acercan dentro de muy poquito y por la caña de lomo... ...y en Montesierra os esperamos. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!